En la capital lechera de Colombia, Uaté, existe una maravilla arquitectónica considerada patrimonio colombiano, la Basílica del Santo Cristo, nombrada así por el Papa Benedicto XIV, gracias a que un platero en 1639 realizó una escultura del Santo Cristo, la cual quedó deforme y según los devotos creyentes, ésta se mejoró milagrosamente en la Navidad del mismo año. Su construcción comenzó en 1921 por los arquitectos Constantino Castro y el holandés Antonio Stout, con la bendición de su primera piedra. Luego de 18 años fue terminada en 1939. Su infraestructura tiene un significado propio dentro de la comunidad católica, sin embargo, según una encuesta que realizamos en días pasados en Uaté, el 31,8% de sus habitantes desconoce ésta. Esta iglesia es muy visitada por toda la gente colombiana porque ha sido muy milagrosa y la verdad es una de las mejores que tenemos en el país. Bueno, nuestra Basílica de Uaté tiene una infraestructura gótica basada en las estructuras italianas. Pues es una Basílica que tiene un estilo gótico, estilo europeo, estilo italiano. La Basílica de Uaté tiene unas características únicas. Primero, su altura, es considerada una de las mejores que tiene en Latinoamérica. La Basílica de Uaté está considerada como una, como una, no, la más bella de América en, en arquitectura gótica, por decirlo total. Porque un día es 120 metros que tiene. Tiene que estar en 25 metros de ancha. En ella se aloja y se reverencia a uno de las imágenes más perfectas del Cristo crucificado en el mundo. La Basílica fue declarada en el 2005 o 2006. En la gestión de Carta de la Cultura de esa época. Porque buscó la manera de que fuera patrimonio para enaltecerla y hacerla más visible mundialmente y nacionalmente como patrimonio nacional. La Basílica de Uaté es el proyecto de los padres que le gustaban a Rodríguez, que con la ayuda del pueblo económicamente levantaron la iglesia que actualmente hay. También se recorría plata con los padres Rodríguez en la comunidad de la Cicantrópolis. En esa época llamaban las guaraterías, donde había guarapo o chicha. Y con esos fondos fueron reconectando hasta que no era esa obra tan hermosa. La Basílica del Santo Cristo tiene un modelo de infraestructura neogótico francés. Arte que se desarrolló del siglo XII al siglo XV. Donde se dejó a un lado la sutileza romántica para comenzar a representar un significado religioso. La Basílica está compuesta enteramente por elementos de piedra y concreto armado. Sus ocho pares de columnas, ubicadas en sus naves extremas, representan la ascensión, un sentido de llegar al cielo. Sus ventanales grandes y de colores, ubicados en cada sitio oscuro de la Basílica, representan la sensación de una Jerusalén celestial. Sus elementos decorativos, de plantas, animales y esculturas, representan un naturalismo, una realidad. También es de resaltar los contornos de las entradas y de sus ventanas. La forma ojival que lleva por la unión de dos arcos con un final en punta. Su oveja de crucería, marcada en sus techos, está formada por la unión de sus columnas a través de arcos trazados diagonalmente. El significado de esta infraestructura se basa en que el observador se deje guiar por los contornos, la altura de sus columnas y la forma de las figuras para que su mirada siempre ascienda al techo. En otras palabras, siempre mire al cielo. Lo inteligente es que haya paz, haya amor y que la gente sea más comprensiva y no sea tan violenta. Donde hay tecnología avanzada, mucho estudio, mucha educación, más que todo la tecnología. Según afirma el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una ciudad inteligente es aquella que utiliza los recursos de una manera eficiente, con ayuda de las nuevas tecnologías. Y el Aura del Patrimonio es un proyecto que intenta incorporar este concepto en la sociedad colombiana. Pues, ¿cómo se quiere llegar a ser una ciudad inteligente si no se conoce el patrimonio que nos rodea? Todos los días, en especial el domingo, los fieles devotos se reúnen dentro de la iglesia para profesar una religión. Algunos, todavía desconociendo que esta manifiesta un significado y que es considerada un patrimonio cultural. Una obra arquitectónica de una torre de 65 metros, la cual es merecedora del puesto número 3 en el mundo por su altura y belleza. Pero, ¿cómo valorar una obra tan especial si no se conoce su historia? Ni tampoco lo que la hace importante. Pues seguirá siendo un patrimonio oculto que muy pocos conocen y que lleva un significado importante para los devotos e interesante para los turistas. Seguirá siendo un patrimonio perdido entre la sociedad que se niega a conocer su entorno.